Antonio Martínez López, 22 años. Nací en Murcia. Mi sueño es conseguir vivir fútbol. Mi estrella como profesional fue en un juego de taza de la liga con el West Ham. Comencé jugando en la equipa de mi pueblo. De ahí salí la equipa principal de la ciudad, Real Murcia. Y ahí tuve la oportunidad de que me vea Valencia jugando. Y dar un salto a una equipa grande como fue Valencia. Y creo que fue muy importante para mi futuro sin en Inglaterra. Fue mucho más fácil de lo que esperaba porque tuve la suerte de ir con mi hermano mayor. Y me ayudó mucho para mí. Primero fui emprestado en la época anterior. Conseguí ascender en la primera división con Valadolid. Y es una época que me lembró con mucho cariño porque dejé muchos compañeros. Pero después también fue emprestado. Y fue una época dura. Pero aprendí mucho como persona. Yo sabía que la Fama League era un club de segunda liga que estaba haciendo las cosas muy bien. Y también muy importante para mí fue saber el proyecto que había detrás y la importancia de la plantilla en esta época. Es muy importante también para mi confianza personal. Para hacer el primer gol de la época. Y fue para la historia, como digo. Es importante. Pero más importante era continuar haciendo los golos. Y es por eso que estoy tan contento. Yo soy sincero con vosotros. Desde el primer día sabía que el objetivo iba a ser cumplido. Sin duda. Pero también tenía que ser realista. Y no pensaba que íbamos a hacer tan bien como estamos haciendo. Es un plantillo muy nuevo. El entrenador era la primera experiencia en el fútbol profesional como primer entrenador. Pero también mirando para los entrenadores. El hambre, la fome que entrenan todo el mundo. La intensidad. Las ganas que metemos en el juego. Es clave para estar donde estamos. Yo siempre digo eso. Si ahora tengo a alguien lo que soy. Es el Juan. El Juan, el Mister. Porque yo siempre me lembro de una llamada muy importante para mí en el verano. Que el Mister sabía lo que yo conseguía hacer. Y él me llamó y me dijo que iba a conseguir que el Toni Martínez fuera el Toni Martínez que él ya vio en Inglaterra. Y para mí fue muy importante. Porque la confianza de un entrenador es muy importante. Y él demostró después eso. Sí. El comienzo de la época fue duro. Comenzó muy bien. Fue el golo en el primer juego. Pero después tuve seis juegos sin hacer el golo. Y es muy duro. Porque para mí especialmente. Yo creo que todo el mundo. Todos los avances en sí. Viviendo el golo. Como bien hablas. Pero volver a lo que sucedió en anteriores épocas. Y tener varios juegos sin marcar. Hasta crear un poco de presión. Pero cuando entró el segundo golo. Fue tirar una... Como digo. Tirar una pedra de encima. Y llegaron todos seguidos. También. No solo por los golos. Sino también porque estoy a disfrutar con el plantel. Los compañeros. Y disfrutar cada día. No te preso. Aprendí mucho. Aprendí mucho. Me formé como persona. Creo que fue un paso gigante. Y por eso que estoy más contento. Lo que me gusté más. Creo que fue el golo de la Taza. Que dio el pase de la Taza. Aquel cruzamiento de Roderick. Que conseguí hacer de la primera. Pero el golo más importante para mí. Que fue el golo fuera. Contra Boa Vista. No solo por el golo. Sino por la importancia que tenía ese golo. Quase 80 minutos con un jugador menos. Y hacer ese golo. Corría mucho ese juego. Como si fuera un tema. Y para mí fue lo más importante. Velocidad. Explosión. Anderson es una bomba. Como digo. Donde quisiera. Es una persona que como yo. Es muy nueva. Tenemos mucho que aprender. Pero esos 20 minutos que Anderson tiene. Nunca vi en mi vida. Yo voy a seguir trabajando. No sé dónde voy a llegar. Pero voy a seguir trabajando. Y seguir haciendo golos. Y es ahí que no tengo un objetivo. Pero voy a luchar por todo. Faltas los 23. Es absoluto. Pero es lo que te digo. Es mucho trabajo. Es muy difícil. Porque tengo muchos compañeros. Que están haciendo muy bien. Pero estoy ahí. Estoy haciendo bien. A nivel personal. Y voy a luchar por todo. También. En el tema de la selección. Soy una persona muy tranquila. Soy muy familiar. Tengo mi mamá. Tengo mi mamá. Y fico tranquilo. Quasi siempre en casa. Sao a visitar un poco en Portugal. Pero soy una persona muy tranquila. Yo gosto de pasear. Justo aquí donde estamos. Acostumo a venir. Paseo con mi mamá. Gosto mucho del parque. También el parque de Taveza. Que está más cerca de mi casa. Gosto de pasear. De ver todo. Y intento visitar lo máximo posible. Como siempre digo. Es como mi hijo. Desde hace cuatro años. Que tenemos él. Y para mí es una alegría enorme. De llegar a casa. Estar siempre a espera. Con un sonriso. Nunca tener nada de mal. Y para mí eso es único. Para mí es una de las cosas más claves de mi vida. Suena un poco extraño. Porque es muy poco tiempo. Pero con Patrick. Fiz una relación increíble. En seis meses. Hasta él. Vio a pasar el Natal. En mi casa. Con mi familia. Fue una amistad muy intensa. Como digo. También nuestras enamoradas. Son amigas. Creo que eso es muy importante. Pero con él. Fue una relación diferente. De amistad. Y creo que es para toda la vida. Yo siempre digo que mi hermano es el mejor de los Martínez. Él juega de defensa. Tenemos otro hermano. Pero no juega en fútbol. Pero mi hermano es un orgullo. Verlo en uno de los mejores equipos del mundo. Para mí es único. Y creo que tiene mucha margen de mejora. Pero es muy bueno. Yo creo que todo cambió mucho. Desde el comienzo de la época. Al inicio de la época. Los jugadores casi no conocían los jugadores. Y ahora nos hacemos que ellos quieran volver al estadio. Por la manera de jugar. Por la intensidad que damos. Los resultados. Seguro que también son muy importantes. Pero para mí es un orgullo. Que siempre el estadio esté bien. Que la gente disfrute con nosotros. Eso no tiene precio.